Si Manresa se prepara, otros dos cambios más, bueno, pues no se lo piensa Dani Pérez, segundo triple consecutivo Dani Pérez Este tramo de partido quiere el tercero y ahí está el tercero con Dani Pérez que obliga a parar el encuentro a Porfi Fisak Cuando Jovic nuevamente tiene que echar el freno y el jugador serbio, jugar San Rose, la penetración, el mate a una mano del cubano Rompiendo ese parcial favorable a Baxi Manresa, el parcial es 3-0 en este segundo cuarto de una pena y medio Linasson colgándose de lado, especialidad de la casa Trigli Linasson Ven Iván Cruz también ahí triangulando de forma rápida, Linasson demostrando por qué es el mejor jugador en porcentaje de la liga en tiro de dos Y la respuesta otra vez acertado en el triple Baxi Manresa, esta vez Dani García Santi Justa quiere otro triple más, Santi Justa otra vez anotando de tres, ocho puntos para él Ahí está la respuesta, otra vez en la línea de tres puntos Baxi Manresa, Baxi Manresa está sufriendo Y de aquí le ha dado la vuelta al partido Casamón Zaragoza, otra vez Linasson colgándose del aro Es un 18 de 26, es un escándalo Es el cuarto equipo que más anota de dos Juan Pivavolet que sobre la bocina consigue anotar, otra vez se volvió a dejar puntos en el camino, Pedro Sanro, lo que le faltaba ya anotar también de tres a Howard Sanro, primer triple para él, diez puntos Buena partidazo Junto a Harding, qué balón ha metido, no me lo puedo creer, qué pase le ha metido Sanro y qué canasta de Santi Justa La primera de dos y Sanro continúa su partidazo Cuando Chris Wright, acaba también el tiempo, cinco segundos de posesión, Iván Cruz en el triple, lanzando y anotando Y si anota Casamón Zaragoza, ayer en el triple, Pedro, qué es lo que le faltaba, va a tener muy complicado Baxi Manresa el partido Comiendo por 21 porque llega la reacción colgándose del aro, Martínez Geber Todavía una rebaja más en el partido, Chris Wright desde la esquina lanzando y anotando Otro triple más, no deja ni respirar A ver, Babio, anotando de tres Pues si le das al partido tres, cuatro minutitos más, cuidado, eh Bueno, dos puntos y final, alegría, lógicamente el Casamón Zaragoza venía con tres derrotas en los últimos cuatro partidos Esta vale y mucho, insisto, pero la permanencia casi casi en el bolsillo Ahí está, ganó por 11 puntos, aquí en el Príncipe Felipe, a Baxi Manresa, 99 a 88 Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!